Hola Nakama, aquí Fanzai y hoy voy a estar reaccionando este capítulo 1075 de One Piece Y tras un excelente capítulo de la semana pasada ya llegando a lo que sería el cierre de esta pelea en Onigashima Pues tengo muchas ganas de ver qué va a pasar el día de hoy Pero antes de pasar a la reacción ya saben que en esta tragedia te encuentran más reacciones mías a este anime Pero ahora si dicho todo esto espero que disfruten mucho esta reacción No olviden dejarme su buen like y suscribirse si no están suscritos Estoy viendo, no están suscritos Y ahora sí, vamos a la reacción Me parece que a Kaido no se lo ve tan sorprendido O sea, no solo eso Qué locura Yo no entiendo cómo la gente no ve eso en el cielo Deben estar muy borrachos Y el soundtrack de tensión de fondo Ojo Lo está retando Uh, esto quiero ver cómo se ve Aunque se ha caído no le faltaban más poderes Sale con esto No lo sabe No lo sabe Ok Se ve bastante bien Me gusta Lo que quema Ya van como tres seguidos que recibe Bueno, apareció de un púdol también Oh Bueno, sí, el río Pero las visuales lo que están haciendo con esto El golpe final El background gun Pero es que el tamaño de ese puño Cómo no aguanta Bueno, no lo está tocando como tal todavía Tremendo golpe está sucediendo afuera Pero si Momo no hace algo Es el momento que todos esperan Lo que falta Oh, qué bien hicieron esto Todo lo que pueden hacer Correr Maldito Orochi A tu casa Como que le importara algo Qué asqueroso ¿Hueso pensó? Mira, aquí les están ahí Cuando estaba joven Cuando estaba joven Que lo poderoso que es Me quemó todo Ese tipo literal solo dependía de Kaido ¿Cómo van haciendo que se cierre? ¿Qué es lo que se cierre? Sí, 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 sí ¿Puede que se cierre? ¿Qué pasa? ¿Cómo transformaron ese lindo país en eso? ¿Cómo transformaron ese lindo país en eso? Literal lo volvieron un infierno Demasiada brutalidad Me gusta como juegan también con blanco y negro Y los colores fuertes No... Eso es más triste todavía Pensaron que era la salvación ¡Gracias! 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 De verdad que da asco ver esto Como lo odio Orochi Y ahí está Hiyori Imagínense soportar eso tantos años Dijiendo ser alguien más Y estando ahí tan cerca ¿La verdad que se cayó? Ahí está ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo de Toki. La cara de alegría. Pero era por otro motivo. Pero lo que han hecho con estos visuales... Está muy bueno. A ver qué masculino. ¿Qué era ahí? ¿Serán las cosas que decían de libertad y así? ¿Los deseos? Ah, sí. Era eso. Han manejado increíble este cierre. Es muy emotivo. Uy, regresamos acá. Pensé que ya no. Oh, le revolvieron la voz de niño... Para representarlo. Fuerte esto. Fuerte esto. Ya digo... Han hecho increíble el... El cierre de Wano. Eso que a este momento me llegó en... En el manga, pero... Es que esto es otra cosa. El soundtrack buenísimo también. Los deseos de todos. Los deseos de todos. Que llegara al cierre. Después de todo estar en la guerra para ponerle fin. Y lo cerraron ahí. Y pues creo que ha sido increíble la manera en que ha manejado Toei. Este cierre de Wano. Dándole tanto significado. Dándole tanto peso. A lo que realmente representa esta guerra. O sea, toda la opresión que ha existido durante estos 20 años. Que Kaido prácticamente ha reinado ahí en Wano. Ya saben que empezó a fabricar armas ahí. Que puso la esclavitud. Las sequías. La contaminación. O sea, literalmente hizo un infierno de ese país. Y eso es lo que la gente ha estado aguantando 20 años. Hasta que finalmente la profecía que decía Toki. De que llegarían todos de nuevo en 20 años. Y se acabaría esta guerra. Pues todos mantenían la fe hasta ese momento. Que claro, esta guerra de Onigashima es la representación de todo eso. Y la manera en que han mostrado todas las escenas. En estos últimos dos capítulos. Me ha fascinado. O sea, me ha parecido que han hecho un trabajo increíble. Que ya digo, que si los conceptos de por sí. Son bastante fuertes. Y en el manga creo que igual si se manejan bien. El peso que le han metido aquí. Y reciclando por imágenes. Claro, obviamente están haciendo el alargue que siempre hacen. Pero cuando lo hacen de esta manera. Es de las que yo digo que pues no me molesta. O sea, entiendo que es algo que tienen que hacer. Y si encima lo hacen de esta manera. Para darle más peso a cosas. Para sumar. Para hacer que estos momentos se sientan mucho más. Como lo de Momo. Que me encantó el significado. De que tiene que mover eso. Porque tiene que reconstruir el clan. Tiene que reabrir One. O sea, él es el encargado de todo. Me encanta. Simplemente me ha parecido buenísimo. Los deseos de todos. El hecho de que Hiyori está aguantando tanto tiempo. Y que al fin se le ponga un cierre a este episodio de Orochi también. Que es lo que vimos ahora. Y claro, por último. El peso de Luffy en acabar con Kaido. Que pues Kaido ahí está poniendo también de su parte. Y ya vimos que sacó esta forma de dragón de fuego. Yo no recuerdo cuál es el nombre exactamente. Pero ustedes saben a qué me refiero. Y pues ahora toca ver cuál va a ser el último golpe de Luffy. Yo imagino que el siguiente capítulo ya se cierra esto. Hablando de la pelea particularmente. A no ser que lo extiendan otra más. Pero yo ya lo creo. Así que ha sido un capítulo muy disfrutable por esto que digo. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y no me ha molestado para nada verme el capítulo. Aunque sea con escenas recicladas. Que lo han manejado de una manera increíble. Que lo disfruté bastante. Me emocionó. No me llegó y excelente. Así que por esto mismo ahora me pregunto qué tal les pareció a ustedes. Si ustedes si se vieron todas las escenas o si se las saltaron. Porque a veces provoca lo sé. Pero en este yo creo que hicieron un trabajo excelente. Entonces eso me interesa mucho saberlo. Además de cualquier otra cosa que quieran decirme. Así que lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Y esto ha sido todo por mi reacción a este capítulo. Y yo espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si fue así por favor no olvides dejar tu buen like y suscribirte también si no estás suscrito. Y antes de despedirme también quería pedirles que por favor me sigan en todas mis redes sociales. Que ya saben que encuentran esos enlaces aquí abajo en la descripción. Así también como para aprovechar y agradecer a los comentarios del video pasado que los encuentran por aquí. También agradecer a los nuevos suscriptores esta semana que los encuentran por aquí abajo. Y por último también recomendarles que en esta tarjetita de aquí abajo podrían encontrar un video que podría interesarles mucho. Y eso es todo por mi parte. Ahora sí, fans out.